El conflicto tiene que ver con lo salarial, en torno de que el gremio docente no ha cerrado una paritaria al mes 8 del año. Solamente hemos tenido aumentos unilaterales de un 5%. En lo presupuestario tenemos un recorte de 3.000 millones de pesos, también tenemos retraso en las partidas presupuestarias y tenemos un no devengado de dos meses para este año 2018. También el conflicto es político, porque nuestro presidente entiende que la universidad es un privilegio y nosotros entendemos a la universidad como un bien social y con la posibilidad de que todos los ciudadanos ingresen a la universidad pública. Es también para visibilizar el conflicto en la comunidad de Oro Verde, es una comunidad principalmente estudiantil, entonces trabajamos permanentemente en conjunto el pueblo de Oro Verde con la universidad. Ha sido una semana muy productiva donde hemos logrado encontrarnos, debatir entre nosotros estrategias de pensar en cómo podemos solucionar este conflicto. Muchos de los estudiantes de nuestra facultad dependen de becas y de otros beneficios del Estado, como por ejemplo el comedor universitario y las residencias, para poder comenzar y continuar sus estudios. Esta ayuda del Estado para estudiar se ha visto resentida en estos últimos años. El acercamiento de muchos estudiantes que vienen a reclamar por el aumento de menú, por el aumento también de todos los gastos que uno tiene como estudiante y que no se aumentan las becas o que a veces se depositan muy tarde, se depositan todas juntas y muy tarde. Entonces, todo esto en conjunto hace que nosotros hoy estemos acompañando el reclamo de los docentes y sumándonos al reclamo de un mayor presupuesto universitario y de que vuelva a ser una prioridad en el contexto nacional la educación pública. Creo firmemente en la educación pública y creo también que con las políticas de este gobierno está realmente en peligro y es necesario que nos unamos todos al margen del sindicato al que pertenezcamos y también toda la comunidad universitaria e incluso el pueblo en general tendríamos que tratar de lograr sumarlo para defender la educación pública. Entendemos que este es el camino de unidad que necesitamos para sostener y mejorar la educación pública del pueblo que el pueblo necesita.